Ya le tocó a Félix ya por conseguir el teléfono El mueble le toca a don Félix El mueble le toca a don Félix ¿Cuál mueble? El mueble de la máquina Platinum Flush Es para Platinum ¿Qué es eso? La rución Otro que huele raro Para que no vuelan más a grasa Para que no vuelan más a grasa No, sí Para Andrés Sí, otra vez De Cristi ¡Eso! Es que está muy predecible eso ¡Eso! 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 Mano en la azúcar, pa' el té. Cuchillo. Mandando. No estoy charlando, yo quiero un té. Ay, en el que no lo cortamos los té, en las pilas. Después en el que no lo cortamos los té. Fafi, ya fue. No, no. A ver. Eh, camisa. Ay. No, solo es papel. Ay, que linda. Eso. Eso. Toma chompas. Camisetas, ya no soy un pedazo. Ay, ya faltan más. Mata más que este. Mata uno más. Ya, ay. Ay, de puras carnicias. Haga el pedazo. Para entregarse, que es el pedazo. Ay, para mí. Ay. 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 La lámpara. La lámpara. Ay. Jeje. Ay. porque las otras no se mantienen calientes que que oh ya 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 que lo muestre con cuidado no lo de caer se queda le hago el té a Claudia eso lo voy a cenar con el Evo ya gracias aquí vamos a tomar el té con el tuyo y el último para quien será esas son las cucharitas con las servilletas con el pie de la boca con el té no esa es la azúcar la azuquita mate patuela no se ha amarrado aquí vengo patuela 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 ¡Gracias!